Sí, todos queremos ganar nuestro primer millón, pero a ver, ¿cómo está la economía del país? Nos acompaña el profesor Julio del Castillo con su comentario económico. El profesor del Castillo es docente de la carrera de Economía de la Universidad de Lima y coordinador del Observatorio Económico, Financiero y Social de esta Casa de Estudios. El profesor del Castillo, bienvenido a RPP. Se habla de cifras más positivas durante las últimas semanas para la economía del país. ¿Cómo estamos realmente? Muy buenos días, y ciertamente en el mes de abril sí hemos tenido una noticia positiva en el ámbito económico. El PBI, la producción en el país, creció 5.28% con respecto al mes similar del año pasado, liderado ciertamente por sectores primarios, especialmente por la pesca, el sector agropecuario y el sector manufacturero, ligado igualmente al sector primario. Evidentemente veníamos de un resultado del mes de abril, justamente para estos sectores bastante magros en términos de avance, más bien una caída pronunciada, pero hemos tenido un mejor desempeño en el ámbito climatológico, ha habido un mejor desempeño en el ámbito de la pesca, y lo cual ha favorecido este crecimiento. Definitivamente es un desempeño favorable para la economía, pero evidentemente debemos de crecer a una velocidad mayor para estar en unas mejores condiciones para todos los peruanos. Claro, y ahora profesor, las personas que nos escuchan ahora en los mercados, los amigos taxistas, quienes están en casa hoy sábado quizá preparando el desayuno, se preguntan, bueno, ¿creció el PBI? ¿Eso cómo me afecta, me beneficia? ¿Cómo impacta en mi economía familiar, personal? Definitivamente el crecimiento económico o el mejor desempeño en las actividades económicas del Perú lo que tiene que tener es un efecto de arrastre para todo el resto de actividades, especialmente el comercio y servicio, sector construcción, donde hay un enlace mucho más relevante en términos del mayor número de la población involucrada. Definitivamente, por eso mencionaba, nosotros como país debemos estar creciendo con un PBI potencial alrededor del 6%, en términos anuales. Definitivamente, como ayer lo tomamos conocimiento, el Banco Central ha incrementado su expectativa de 3 a 3.1% para el año. Para el año 2024. Y por lo tanto, entenderán ustedes que todavía estamos con una brecha que deberíamos de mejorarla, más en un contexto en donde tenemos algunos factores que nos favorecen. Mencionaba el tema climatológico, la mejor que favorece el incremento del desembarque, por lo tanto, el incremento del sector pesquero. Tenemos favorable los precios internacionales de los minerales, especialmente el cobre, donde el Perú es uno de los países líderes en el mundo en la producción del cobre. Entonces, tenemos diversas razones por las cuales debemos de estar en condiciones de crecer a un ritmo mayor de lo que estamos haciéndolo hoy en día. Y ahora, ¿cuánto puede influir en este crecimiento, por ejemplo, algunas medidas que han nacido desde el Congreso de la República, como el tema del desembolso del AFP, el dinero de la CTS? ¿Esto va a influir realmente en la mejora de la economía del país, como se señaló desde el Parlamento? Definitivamente, la expectativa es que gran parte de estos recursos terminen en consumo. Ajá. Por lo tanto, ahora, lo relevante es cuánto de este egreso por parte del AFP o el uso de ese ETS va a tener como impacto en la economía. Las cifras, las acabo de mencionar, en términos de crecimiento anual, estamos alrededor, como ayer se ha estimado, 3.1%. Por lo tanto, con respecto a ese crecimiento potencial sobre el cual debería crecer la economía peruana en una condición satisfactoria para todos los peruanos, todavía estamos aún algo lejos. ¿Y de esto, profesor, dependemos directamente de la inversión pública, es decir, obras que haga el gobierno central, municipios, gobiernos regionales, o dependemos más de que los empresarios inversionistas digan, bueno, voy a invertir en el Perú porque veo que ahora las condiciones son mejores? Esa es una muy buena pregunta, porque la economía se mueve por expectativas y los empresarios no son ajenos a ello. Por lo tanto, todas las señales que se den sobre el desempeño del país en general hacia el futuro, lo que va a originar es que hoy, no mañana, hoy, ¿de acuerdo? Mes de junio 2024, los empresarios empiecen a tomar decisiones de inversión. Entonces, cualquier tipo de señal que genere un nivel de riesgo, un nivel de temor, lo que va a originar es una menor expectativa y, por lo tanto, decisiones. Es en estos momentos en los cuales, evidentemente, el sector público toma un nivel de liderazgo en términos de gasto y es con lo que está previsto, ¿no? Está previsto que el gasto público y la inversión pública crezca en lo que resta del año, intentando y logrando, debería lograr compensar lo que momentáneamente el sector privado no está generando por un factor de expectativas. Profesor del Castillo, ya para terminar, claro, tenemos buenas expectativas con estas cifras, las cifras de abril, pero ¿qué pasa cuando el tema político todavía como que continúa y entrampado, ¿no? Claro, económicamente tenemos buenas noticias, pero vemos que políticamente seguimos lamentablemente en las mismas. Bueno, hace un momento mencioné que la economía se mueve por expectativas y esas pueden ser originadas favorable o negativamente. Uno de los factores es el factor político, ¿no? Que puede inducir a que aquellas decisiones que favorezcan a la inversión se retrasen y, por lo tanto, en la medida que nosotros logremos una estabilidad política, ¿no? Definitivamente eso mejorará las condiciones para ir hacia un crecimiento cercano al potencial. Que es lo que queremos todos, finalmente. Muchas gracias, profesor, por su explicación, por ayudarnos a entender estos temas que a veces resultan un poco complicados. Estuvo con nosotros el profesor Julio del Castillo, docente de la carrera de Economía de la Universidad de Lima y además coordinador del Observatorio Económico, Financiero y Social de esta casa de estudios.